¡Jefe de guerra! Nuestro barco ha sufrido grandes daños al atravesar la furia de la vorágine. Ha quedado inservible. Lo sabía. ¿Podemos confirmar nuestra posición? ¿Es esto, Kalimdor? Hemos viajado todo el rato hacia el oeste, como ordenaste. Debería serlo. Muy bien. ¿Hay rastro de gromas Grito Infernal o de los demás barcos? No desde que nos separamos, jefe de guerra. Preparaos para moveros. Si nuestros camaradas han logrado llegar hasta aquí, deberíamos encontrarlos por la costa. Sí. Deberíamos comprobar si esas cajas contienen suministros valiosos. Tabú. Por el honor. Por el honor. Este es uno de nuestros barcos, jefe de guerra. Ha debido de estrellarse contra las rocas durante la tormenta. Por el honor. Por el honor. Sí. Tabú. Sí. Por el honor. Sí. Tabú. Sí. 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 Por el honor. Tabú. Esas criaturas cerdo no se parecen a nada que haya visto antes. Al menos no son tan feos como los humanos. Tabú. Sí. Por el honor. Tabú. Sí. Tabú. 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 Sí, tabú Por el honor Jefe, estos restos llevan bastante tiempo abandonados Quizás la tripulación haya sobrevivido y esté por aquí en alguna parte Los hombres caballo están masacrando a las criaturas, toro Ah, os he traído hasta aquí para escapar de los conflictos sin sentido Pero parece que nos persiguen Sí Sí Por el honor Tabú Sí Tabú Por el honor Gracias por salvarnos, colega Será mejor que nos demos prisa Los hombres cerdo dicen que hay otros barcos cerca Por el honor Sí Por el honor Tabú Sí Por el honor Tabú Tabú Por el honor Sí Tronca, jefe de guerra Sabíamos que nos encontraríais Tronca, guerrero Me alegro de que estéis todos bien ¿Formabais parte del grupo de grito infernal? No, jefe de guerra Nos separamos durante la tormenta Acabamos de llegar Tabú Tabú Sí Por el honor Tabú 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 ¡Tabú! ¡Sí! ¡Lugnarás! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Logregar, Nogal! ¡Tabú! 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 ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Ha llegado Tuhoda! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Tabú! 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 ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Tronca, jefe de guerra! Saludos, guerrero. ¿Alguna señal de...? ¡Los hombres caballos nos atacan! ¡Defendeos! ¡Luktar! ¡Luktar! Soy Kern, jefe de los Taur en Pezuña de Sangre. Pieles verdes, combatís con ferocidad y valor. Me intrigáis. Yo soy Tral, y estos son mis hermanos, los Orcos. Hemos venido en busca del destino que nos fue prometido. ¿En busca del destino? Con el tiempo, el destino te encontrará a ti, joven. Sin embargo, hay un oráculo lejos, al norte, que quizás pueda... ¿Al norte? Hay un ejército de hombres caballo marchando hacia el norte. ¿Qué? ¡No! ¡Mi aldea está en peligro! Tengo que saber más sobre ese oráculo. ¡Seguidlos! ¡Proteged a Kern a toda costa! ¡Por el honor! ¡Ha llegado, Taur! ¡Por el honor! ¡Lugnarás! ¡Tabú! ¡A quién quieres que mate! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Soy el jefe de guerra! ¡Sí! ¡Tabú! ¡Vamos allá! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Por el honor! ¡Logregar, Nogal! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡La siguiente oleada avanza! ¡Nogal! ¡Nogal! ¡Adalid! Los espíritus están inquietos. ¡Lugnarás! ¡Ahí vuelven! ¡Soy el fiente de guerra! ¡Tabú! ¡Vamos allá! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Esta vez se han traído a un campeón! ¡Joder! ¡Cfin! ¡No ¡ selves! ¡Soy el fiente de guerra! Tu tribu está a salvo, anciano. Gracias a ti, joven jefe de guerra. Pero los centauros ahuyentaron toda la caza de esta región, y no permitiré que mi gente muera de hambre. Pronto tendremos que partir hacia el norte, hacia las verdes praderas de Mulgor. Y teméis que los merodeadores os tomen la delantera. Sí, su velocidad endiablada no tiene rival en las llanuras. Bueno, si nos decís cómo llegar al oráculo del que nos habéis hablado, mis hermanos y yo os escoltaremos en vuestro viaje. Tu pueblo y tú me intrigáis, joven tral. Vuestra compañía es más que bienvenida. Vuestra compañía es más que bienvenida. Vuestra compañía es más que bienvenida.